Con mucha expectativa, la tercera edición de la Expo Forraje, a donde este año tendremos cosas distintas a las del año pasado, tendremos muchas cosas más dinámicas, que el productor realmente pueda ver la maquinaria en acción y también el acompañamiento de las escuelas agrotécnicas, mostrando también lo que ellos están haciendo y también charlas que tengan que ver con la producción ganadera, en el uso, por ejemplo, de la semilla de algodón como alimento, ya que estamos promocionando que nuevamente el algodón se vuelva a hacer en la provincia, entonces también queremos ver que los subproductos sean utilizados para eso. ¿Este tipo de maquinaria qué producción tiene? Estas maquinarias generalmente es para los pequeños y medianos productores, son maquinarias adaptadas para ellos, entonces es para que el productor también diga que nosotros podemos hacer en gran escala, en pequeña escala, guardar forraje, sobre todo eso para la reserva forrajera, que es tan importante para nuestro sector en la época del invierno. ¿Con respecto a los emprendedores, se los notó interesados en esta expo? Sí, porque la idea es que los emprendedores también puedan ver, recorrer los estanes y que vean las pequeñas maquinarias que puedan adquirir, a donde el ministerio le estará ayudando desde el gobierno de la provincia, y también poder entablar relaciones, estar también cerca de las líneas de subsidio y de crédito que tiene el ministerio, entonces también eso es muy importante para ellos. ¿Una proyección para el sector agropecuario, lo que va a ser este año? Este año es complicado, complicado desde su inicio, por los altos costos, por el valor de la producción primaria baja, o sea, estamos con los precios de los mismos de hace un año, pero con los costos por el doble, pero bueno, yo creo que hay que tener esperanza y yo creo que hay que poner el trabajo en conjunto de los gobiernos provinciales, municipales y los productores, trabajar todos juntos y buscar entre todos la solución y la salida, y siempre van a tener un Estado provincial presente para ayudarlo.